No, sumamente positivo. Acá en la localidad de Corral de Bustos ya son varias veces las que vinimos a hacer operativos de monotributo. Incluso es una de las primeras localidades que saca una ordenanza de exención de tasa municipal para los monotributistas sociales. Y bueno, en esta ocasión, en este operativo particularmente, muy positivo. Hemos hecho más de 120 inscripciones, la gente muy compenetrada con esto. Digamos que le interesa, que saben, que algunos lo hacen más por el tema de facturación, otro más por el tema de logra social o por el aporte. Pero que la información se ha canalizado muy bien, digamos, lo que vemos. Porque la gente viene efectivamente porque sabe de qué se trata el programa y qué es lo que quiere puntualmente. Bueno, ¿has podido evaluar cuáles son las cuestiones o las preguntas que más, las dudas que más tiene la gente? Sí, hay varias, digamos. Por lo general, por una parte el tema de cómo llegar al facturero, digamos, cómo hacer después una vez que están pagando para hacer el facturero, que no es muy complejo. Pero bueno, si uno no lo sabe, se complica, digamos. Después el tema con las obras sociales, siempre es todo un tema, digamos. Por suerte acá y en Corral hay un acompañamiento también desde el municipio. Eso hay que decirlo, que acompañan a las personas tanto con el tema de los reclamos como para hablar con la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula las obras sociales. Y eso está en camino, digamos. No ha habido mayores problemas y actualmente están brindando la cobertura, básicamente. Y otra cosa que consultan mucho también es el tema de la Asignación Universal por Hijo, que ya que estamos en un medio, es totalmente compatible el monotributo social, tanto con Asignación Universal por Hijo como con pensiones y jubilaciones que nos superen el mínimo vital y móvil. Bueno, con respecto al tema específico que ha sido este operativo, también nosotros supimos que gente de otras localidades venía. Sí, vinieron, no recuerdo bien, lo tengo ahí en los formularios, pero sí, de Inrivil, de Isla Verde, bueno, de acá de Corral de Bustos la gran mayoría, y de algunas otras localidades de Cábana y algunas otras localidades aledañas se han acercado. Si este trámite no lo hacen en un operativo, ¿dónde deben dirigirse? Sí, nosotros como Ministerio tenemos el centro de referencia en Córdoba Capital, y lo que también tenemos es compañeros referentes que son territoriales, que están en diferentes localidades. Acá la compañera que está más cercana es en Marcos Juárez, que nosotros acá a través del municipio dejamos el contacto de ella por algún caso de necesidad que haya que hacerlo muy rápido o algo muy particular, se lo habla con ella. Si no es básicamente en los operativos que realizamos cada vez que nos invitan o nos lo solicita, que esto puede ser tanto el municipio como una organización social que tiene un grupo de personas, digamos, y existe la demanda. Nosotros siempre hacemos el espacio y buscamos la forma de llegar a todos los puntos de la provincia. Bueno, esto ha permitido también que la gente se informara puntualmente de cómo ingresar al sistema, porque el monotributo social es justamente para aquellas personas que por diferentes, a lo mejor por el ingreso o por estar desocupado y ser independiente, no tienen acceso a los beneficios sociales. Exactamente, digamos, el registro nacional de efectores, el monotributo social, se crea en el año 2004, es un programa que ya tiene su camino recorrido, digamos, y desde su inicio hasta la actualidad se hace con un concepto de unos primeros pasos, de una ayuda para el inicio, digamos. Justamente, digamos, este programa que tiene como población objetivo a aquellas personas que tienen un grado de vulnerabilidad social por el cual no pueden acceder al mercado laboral formal. Y ahí se crea este círculo no virtuoso, digamos, sino todo lo contrario, que no tienen acceso al mercado laboral formal, con lo cual tienen menos ingresos, con lo cual se hace imposible pagar un monotributo y acceder a ese mercado. Entonces es romper con esa lógica, digamos. Lo que hace este programa es romper con eso y permitirle a la persona con un monotributo a bajo costo, digamos, porque de 296 pesos a 50 pesos es una diferencia bastante... y mucho más para las personas que están en estos casos, acceder a ese mercado laboral formal, que de esta forma puedan emitir factura, que aparte de tener la obra social y el aporte jubilatorio, amplíen su mercado, que tengan mejores ingresos, formalizar su trabajo con todo el tema de dignificar el trabajo, que también significa esto, y que el día de mañana ya ni siquiera tengan que tener este monotributo social, sino que ya estén en otra categoría de monotributo y ya insertos y formando parte del mercado laboral formal. Ese es el objetivo del programa, digamos, no es que quede como algo permanente. Bueno, ¿cómo ha sido entonces la respuesta de la gente? No, la respuesta muy buena. Como te decía, por suerte, porque nos tocan en otros lugares que por ahí no, la gente viene con un conocimiento previo de qué se trata esta herramienta. Por suerte también, digamos, hay mucha gente que por ahí viene y no encuadra por algunas cuestiones, como ser que tiene más de una propiedad, digamos, algunas variables que nosotros utilizamos para ver si se aprueba o no y para ver si tiene verazmente un grado de vulnerabilidad social como para que se le apruebe el trámite. En estos casos la gente ya viene con conocimiento, viene la población que es población objetivo, digamos, no hay mayor problema, lo que sí tiene una demora, digamos, el trámite tiene una demora de dos meses aproximadamente, que tampoco es tanto tiempo, digamos, y la respuesta de la gente es más al momento de que ya tiene el trámite, que tiene su obra social, que puede emitir su factura. O sea, justamente charlando con gente del municipio decíamos que es muy bueno ver cuando la gente puede poner en su negocito o en el kiosquito en su casa la data fiscal que ya se siente como de otra forma, digamos, nivelado con los otros negocios más grandes que pueden tener lo mismo, digamos. Creo que ahí es cuando realmente se ve la respuesta de la gente a este programa.